lo van a hacer llorar y la pelita se van a vamos a pegarle la pelita vamos a pegarle la pelita se va a caer de esta poza chinga que chinga 29 años a ver póngale la pelita otra vez 29 años como la piel la luna que chinga que chinga porcelain stuck to your teeth it got everything and i can't believe how i've been let down again and again and again and again and i'm paranoid what's under my skin i got careless eyes to let you back in but why why i i i i